hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega colo colo versus ojins por la vuelta de los cuartos de final copa chile 2024 recordemos que en la ida quedaron igualados 2 a 2 con anotaciones de martín sarrafiore y hernaldo castillo para el local mientras que eric winberg y guillermo paiva marcaron para los salvos el ganador de esta fase se medirá en semifinales alguien salga victorioso de la llave entre deporte santa cruz y audaz italiano este compromiso está programado para el día domingo 30 de junio a las 5 y 30 de la tarde hora de chile gonzalo aguirre es nuevo jugador de alianza lima a través de sus redes sociales el club blanque azul hizo oficia la contratación del volante quien llega en calidad de préstamo de nueva chicago de argentina no obstante en caso de que encaje bien en el equipo de lejandro restrepo tienen la opción de comprarlo ojo que alianza lima no fue el único equipo que estaba interesado ya que también atrajo el interés de equipos de la mls aunque no se llegó a formalizar alguna propuesta recordemos que gonzalo aguirre ya tiene experiencia en el fútbol peruano pues el año pasado estuvo en el club sporting cristal el equipo con el que jugó cuatro partidos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo